¡Suscríbete! Seguimos con usted, Fútbol con Garra. Gracias por dejarnos entrar en esta noche tan especial. Y bueno, saludamos también a nuestra compañera Yadira López, quien tiene precisamente ya en sus manos la voz de usted que ha estado participando. Yadira, ¿cuál es tu propósito para el año 2003? Pues, a ver si estudio otra carrera o maestría, o seguir mis estudios. Muy bien, excelente, excelente. ¿Entrenador? Sí, también aparte. Digo, o sea, ¿cómo van las cosas? Bueno, si la señora Angélica Fuentes quiere ser directora técnica, yo no veo por qué ella viva. Muy bien, ¿qué dice el público? Mario Alberto Sánchez, felicidades a su invitado, Luis Plasencia. ¿Cuándo llegará un jugador tan bueno como usted a Leones? Bueno, ya lo sabe, tiene que haber. Cuando se cumplan 100 años, digo, 100 goles, no, 100 goles nadie los puede hacer, es muy difícil. Lo más importante es que haya equipo de primera división, ese sería mi sueño, ese es mi mayor sueño. No solo que se mantenga, sino que haya en primera división, no en la división de acento. Entonces, la gente va, mira, ya todo lo que sembramos en ese entonces, lo ve reflejado ahora en esas entradas. La gente le gustan los colores. Pero se cayó. La gente pregunta. Sí, pero hay que levantarlas. Hay que tener buen equipo. Hay que tener un buen equipo y se va a llenar el estadio. No sé que cuando uno la usa como que se enamora de ella. Nos falta Robertico y su combo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El Jarocho y su combo. El Jarocho y su combo. Qué maravillentazo en el público. El lugar, empezaba el partido con perfume de Gardenias. Lucía Carrillo, les deseo un feliz año nuevo a todos los compañeros de Fútbol con Garra, de parte de la señora Lucía. Igualmente, señora Lucía, muchas gracias. Danae, saludo a don Roberto por su brillante comentario y feliz año nuevo. Gracias, María. Gabriela, arriba la América, ojalá sea campeón en el siguiente torneo, felices fiestas y el éxito a todo el equipo del programa. Bueno, aquí hay... Pobre América. No, no, no. Llega a mí. Acuérdate que es año nuevo y propósitos y todo es... Ojalá, ¿verdad? Yo creo que Jiménez está un portugués, no es un chavo que ha estado... ¿Cuándo vieron la América? ¿Lo van a tapar? Mina. Y Mina va a ser dupla con Benítez ahora, que va a ser una dupla muy importante. Vamos a ver. El chamaco que luche, como lucharon ustedes, lo está diciendo Luis, él tenía la sombra de unos jugadores ahí y se fajó aprendiéndoles y viendo y llegó a lo que llegó Luis. Además, que se han ido eliminatorias y se van a ir mucho tiempo a Ecuador también. También. Sí, pues vamos a ver cómo le va también al equipo del América. Tenemos más participación. Irving, este año 2013, tengan el mejor de los éxitos en su programa. Felicidades. Gracias. Claudia Santos, ¿qué pasa con Leones Negros? De repente juegan muy bien, pero no anotan, deberían regresar a mi novio Foyer. Ese sí juega muy bien. Bueno, pues no creo que vayan a querer regresar, le fue muy bien, digo, copas broncas, qué bueno es. Sí, verdad. Bueno, para el trozo, ¿no? No es aguerrido, ¿no? Y Pilar Godoy, feliz años a todos. Lalo se ve muy guapo con su bigote. Ándale, los fans. Que no se lo coge. Ya se acabó, después de trabajo, pintarlo. Me lo prestan el tinte. Oye, Pablo, a cualquier cosa que yo tengo. A ver. Me prestan el tinte. De las cosas. Gracias, Yadira. ¿Las cosas más brillantes que hemos tenido en el programa? Yadira. Yadira. Claro que sí. ¿Reportera? Yadira. ¿Reportera que hará historia, no? Retomando la pregunta, ¿debería regresar Fuleo o hay que dar paso a otros jugadores, Luis? Bueno, yo creo difícil, ¿no? Eso ya lo debe de tener bien platicado Sosa con el maestro Castellanos. Hay que ser respetuosos de cómo se está trabajando, los límites que tenemos. Y bueno, sí, platicamos seguido con Sosa. Particularmente yo le he dicho que sería importante traer un par de jugadores a la ofensiva. Los colombianos. ¿Todos urbanos? Sí, hombre. De ese tipo y puedes inclusive hacer negocio. Los traes a préstamo, tú le das vitrine y a lo mejor los vendes al año siguiente y hace hasta negocio. Pero bueno. Las fórmulas existen, ¿no? No es fácil, ¿no? Yo creo que eso es una pregunta más para el maestro y para Rafa, que son los que deberían de contestar eso. Pero yo veo la situación, lo principal es salvar al equipo como sea. Hay que salvarlo. Luis, antes de empezar el torneo pasado con Leones Negros, ahí fue cuando Alberto Castellanos llegó, invitó a los Leones Negros que estuvieron en aquella cena de la presentación del uniforme. Tú te integras ahora de hace dos meses, se van integrando cada vez más. Me parece que la continuidad es parte también importante de este proyecto que se tiene, ¿no? Para los próximos seis meses. Es fundamental porque sabes que todos conocemos cómo se maneja la universidad en el aspecto deportivo, las instalaciones, nos conoce toda la gente. Llevamos esa ventaja. La cuestión está en formar un buen grupo y esto va a dar tarde o temprano. Es gente profesional, gente que hemos vivido del fútbol y para el fútbol, ahí hemos estado siempre, y sobre todo con la playera de Leones Negros. Eso a mí me parece importantísimo. Vuelvo a insistir, pues ya dependerá de los muchachos que nos salvemos y que tengamos equipo para el rato. Ahora bien, es importante lo que decía Pablo en este sentido. Hay que hacer el esfuerzo para atraer a la gente que siente los colores que trae en la sangre, corriendo y ahora sí que ardiendo los colores de la universidad, la propia institución. Pero no falta, no más se requiere de esto, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo también en lo económico porque lo hemos visto, ¿no? A fin de cuentas vemos otros equipos que son contrataciones, que están metiendo dinero y bueno, pues se tiene que hacer. Yo creo que de alguna manera haciendo y creo que hay los mecanismos para poder hacer ese esfuerzo y remunerar tanto a los muchachos como a los dirigentes. Que así lo tiene la directiva, porque mira, un equipo no se arma de la noche a la mañana. Ya decíamos, 1994 desaparece de la primera división del equipo UDG y después tiene cuatro años que retorna, que han sido fracaso. Los últimos lugares durante tres años y después ahora en el último lugar de la porcentual. Esto se remedia si hay gente que sabe de fútbol, si está bien pagada, porque se está invirtiendo en la calidad de los jugadores que van a llegar, porque hay un buen equipo de entrenadores. Vergar gastó ocho millones de euros en seis meses en una playa de una docena de holandeses y él dijo, yo apuesto por los entrenadores. La UDG debe apostar por los entrenadores que son Luis Plasencia, ya lo dijimos Sosa, Víctor Rodríguez, Sergio Díaz, el Cayo que está metido y todo este grupo que va a incorporar a más de la gente auténticamente, pero que deben trabajar, dejar su casa un rato y deben tener un beneficio. Yo invoco a que haya prudencia de la directiva para que refuerce el concepto del cuerpo técnico, que rescate esos cuatro años que ya se pasaron y que tenga ahora sí la imagen de leones negros. Mira, el equipo universitario tiene un carisma muy especial. Ya sabemos que aquí en Guadalajara, por tradición, Chivas y Atlas, pero de repente emerge el equipo de la UDG cuando compran la franquicia de los diálogos blancos de Torreón y empieza el proceso de un equipo que llenaba el Estadio Jalisco hasta su máxima capacidad, poder de convocatoria, que se demostró ahora que regresa. En los primeros torneos la gente iba. En un partido con el León entraron 50 mil almas. Esto demuestra que tiene ese carisma, hay que cuidarlo. Ahora la gente ya no va. ¿Por qué un equipo que no gana en su casa? Se desalienta, Luis. Hay que buscar esa performance para que el equipo vaya adelante. Ya que hablamos de anécdotas con Luis, y ya te agradezco que me la hayas recuperado. Yo me encontré en Johannesburgo, allí en Sudáfrica, un día en un bar. Vi un mesero con la playera del agua. ¿Dónde andabas? ¿Y cuál iglesia? En un bar. Ah, perdón, perdón. Ya viste mi temata. No, pero qué bar, Pablo. Entonces, vi un mesero. ¿No hay barbas? No, no, ese es en México. Oye, no sabes tampoco tú eso, ¿no? A ver, la anécdota. Sí, entonces. ¿Eras cliente de barbas? Éramos hijo el otro. Bueno, yo nomás pasé por afuera. Ah, sí. Igual que a la universidad nunca entraste. Entonces, vi un mesero con una playera de la UDG. Dije, no puede ser, es mucha coincidencia. Me le aproximé y que voy viendo atrás en la espalda, Chavarín. Dije, qué barbaridad. Le tomé una foto de frente, en la espalda que se veía lo de Chavarín, de la playera de la UDG, un negrito sudafricano. Y le pregunté, mi mal inglés, oye, esa playera, dijo, me la regalaron y la traigo con mucho gusto. Le tomé fotos. Ya me habían desaparecido gracias al señor de la cruz. Ya volvió. Ya me las recupero aquí, Sergio. Porque es algo interesante, Luis, ver el uniforme de la UDG en Johannesburgo, allí en Sudáfrica, tan lejos. ¿Y cuántas camisas se venden todavía? Eso es uno de... el uniforme es muy bonito, muy llamativo. Y tú ves en toda la República equipos con el uniforme de la Universidad de Guadalajara. En los Estados Unidos igual. Si ven todos los partidos todavía en Primera División, van a ver una persona con la playera de León de la UDG. Y es que vengan de otros equipos, de otros paréntesis en Correcaminos y me piden la UDG. Ahorita son 200 mil estudiantes que están en las instalaciones universitarias. Yo fui egresado en 1974 de contador público y auditor y toda la generación estamos metidos en el equipo. ¿Cuántas generaciones de abogados, contadores, de todas las disciplinas tienen la identificación de León de Negros? No se ha explotado ese potencial. No se ha explotado. Hay que buscarlo. Creo que es un buen momento. Ojalá y se dé en este como propósito de Año Nuevo 2013. Si se acaba el año, si se nos acaba el Atlas. Vamos a decir una cosa, así rápidamente. Hacer un censo, como dice Pablo, cuántos doctores, abogados, licenciados en economía, psiquiatras, bla, bla, bla. Y de esos señores, yo quiero pensar que hay mil. Si cada uno, nada más vete ahí, pusiera mil pesos, que para ellos que ganan mucho no es nada, había un capital muy fuerte para incrementar refuerzos para la UDG. Ahí les dejo yo. Ahí está. ¿Sería una directiva como el Atlas? No, no, no. ¿Vamos a la pausa? Porque si no, al equipo León de Negros. Sí, bueno. Hay inversionistas que sí le pueden meter lana. Vámonos, porque tiene razón, ¿eh? Si el Atlas no, después no vamos a hablar. Así es que vámonos a la pausa y regresamos a comentar. No. No. No.